Lo siguiente que os tengo que mencionar y como veis el sol ha decidido volver Es que... y vuelve con ganas No podrías quedarte a un nivel intermedio, por favor No, tienes que volver, me dejas blanca Y como no tengo prisa ni nada, vale, por si no lo sabéis lo que estoy haciendo hoy Tenéis el blog más y podéis ver lo que estoy haciendo hoy Pero como no tengo prisa ni nada, pues aquí tengo el sol Para todos que tal, en el video de hoy os voy a traer mis favoritos del mes noviembre Si, noviembre, o sea ya diciembre, navidad, año nuevo Esto pasa muy rápido, el año la verdad cuando te das cuenta has llegado ya al 31 de diciembre Y ya se nos va muy rápido el año, pero bueno Hoy os voy a traer mis favoritos del mes de noviembre Antes de comenzar con mis favoritos tengo que decir dos cosas Lo primero de todo, mis cejas Si no lo visteis en los blog más, hace muy poquito me hizo otra vez el retoque de cejas Entonces están recién hechas, frescas, muy intensas No las puedo maquillar hasta dentro de una semana Así que me he aplicado todo como con cuidadito por el reborde de la ceja Para que no haya nada de maquillaje alrededor Y luego esta noche cuando me desmaquille va a ser la odisea Porque durante una semana no me puedo mojar las cejas Ya me diréis vosotros la que lío para lavarme la cara sin mojarme las cejas Pero tengo que grabar tantos videos Que es que no puedo esperar una semana que esto se ocurre por completo O lo que es sin aplicar nada de maquillaje en el rostro Así que en algunos videos de este mes de diciembre me vais a ver con las cejas Pues sin poder maquillarlas, sin poder retocarlas Luminosas y pues eso, intensas, muy intensas Así que perdonad mis cejas pero están en proceso de cruación Y bueno lo segundo que os tenía que mencionar eran los vlogmas Desde el 1 de diciembre he vuelto con el canal de vlogs Que es el Leti Vlog por si no lo conocéis Os dejo el link en la cajita de información Así que este mes de diciembre vais a tener 25 videos Desde el 1 de diciembre hasta el día de navidad Seguiditos De momento vamos bien Hoy es sábado 2 de diciembre Que es el día que estoy grabando este video ahora mismo Pero bueno de momento vamos bien, tengo ya publicado los dos primeros vlogmas Así que en caso de que queráis ver un poco lo que voy haciendo mi día a día Y también un poco mi vida detrás de las cámaras Os dejo los videos en la cajita de información Así que comenzando con cuidado de la piel Este mes os tengo que mencionar 3 serums Me estoy volviendo una adicta a esto O sea más que las cremas hidratante Me encantan los serums Pero voy como combinando según lo que mi piel necesite ese día O lo que a mi me apetezca utilizar Voy combinando los serums Así que este mes el primero que os tengo que mencionar Es de Guerlain O Guerlain No estoy segura en la pronunciación Y os voy a dejar por aquí el nombre del serum Porque prefiero no intentarlo directamente Y bueno hace un par de semanas Estuvimos en un evento de la marca de Guerlain Y nos dieron algunos productos para probar Y este serum venía dentro de lo que es el pack que nos dieron Y estoy enamorada de él Es como en textura aceite Pero no te deja el rostro nada graso Se absorbe bastante bien Pero lo que me gusta es que durante un ratito Si que notas la sensación de que llevas algo en el rostro Entonces me funciona súper bien Utilizando el producto de Clarisonic Que os enseñé para poder hacer el masaje Entonces este serum para eso también me gusta muchísimo Y lo que me está gustando es que me hidrata bastante la piel Tengo la piel en algunas zonas que la estoy notando algo reseca Por el tema también del cambio del tiempo y todo Y este serum me está enamorando Pero bueno de momento me está gustando mucho utilizarlo Lo que es por las noches Y algunas mañanas que a lo mejor me levanto con la piel algo deshidratada Lo utilizo y me está encantando Tiene mucho más beneficio para la piel Pero ahora mismo para el poco tiempo que llevo utilizándolo Sobre todo lo que he notado es la hidratación de la piel Y de momento estoy enamorada del serum O sea me encanta Y tengo que cotillear el resto de la línea Porque está súper bien Y bueno los otros dos productos que también he estado utilizando Son de la misma firma que es María Duol Esta la conocí en el evento de belleza Que hubo en el IFEMA En el Salon Look Estuvimos allí en el Salon Look y tuvimos la suerte de poder conocer estos dos productos De las chicas que trabajan en la firma de María Duol Y me gustó muchísimo porque siempre está bien conocer a la gente de la empresa Porque te cuenta un poco la historia Cómo ha llegado la empresa O cómo se ha podido crear la empresa Y me gustó muchísimo Así que nos dieron estos dos productos para poder probar Y bueno de primeras podéis ver cuál de los dos es el que más le he estado dando uso Que es este de aquí el rosita Y este es el que lleva ácido hialurónico Este serum para poder hidratar la piel está muy bien Y en relación a este de aquí de Guerlain Algo bueno que tiene es que se absorbe súper súper rápido Entonces en caso de que nada más aplicar todo esto tengas que maquillarte Este serum sí que te lo permite porque la absorción es súper rápida Pero te hidrata muchísimo la piel en profundidad O sea me encanta este serum Y como veis le estoy dando bastante uso Así que este sobre todo lo utilizo por las mañanas Y este es el que combino por las noches Junto con el producto de Guerlain o el producto de Clarins Que este lleva colágeno Este os puedo decir que como la absorción es igual de rápida Que el serum de la mañana No lo puedo utilizar con el Clarisonic Porque al absorberse más tan rápido Como que no me permite esa parte que es un poco más acitosa Para poder trabajar el Clarisonic Y poder masajearlo mucho más fácil Así que los días que a lo mejor utilizo este serum Es porque o no voy a utilizar el Clarisonic O no me da tiempo O prefiero utilizar este en relación a nosotros dos ¿Vale? Ya os digo que depende del día Voy mezclando serums Pero este la verdad es que me he estado usando mucho Lo que pasa que el de la noche Como tengo tres ahora mismo en acción Pues se va gastando menos Y lo último ya que os tengo que enseñar De cuidado de la piel Es el bálsamo labial De la firma de Best Done Beauty Esta es la firma que la creadora Digamos así es Nicole Guerreiro Que es una youtuber Y bueno Tiene este colorcito rosa Y es precioso Este bálsamo Aunque lo puedes utilizar todos los días O incluso antes de maquillarte Aplicar en el labio Y te da Es lo que yo he puesto ahora mismo en los labios ¿Vale? Te da un poquito de color rosa Y es precioso Pero últimamente Al igual que el rostro Tengo los labios súper deshidratados Hubo un día que digo Parece que me he puesto labios No es verdad Pero parece que me he puesto labios Sobre todo en la parte de abajo De lo reseco que lo tenía Se me había quedado como muy hinchado Y tenía todo el borde Todo el perímetro del labio Súper inflamado Entonces llevo con una semana Esto ahí en el bolso Y estoy constantemente aplicándolo en los labios Cuando noto que se va completamente Lo vuelvo a aplicar Me está gustando un poco más Este en relación al Carmex Porque aguanta más tiempo mis labios Y así no tengo que estar reaplicándolo constantemente Y de momento Se están recuperando bastante bien Aunque con el frío que hace Es que es horrible Como los tengo Pero bueno Este mes tengo que mencionarlo Porque me encanta esta mascarilla Y de verdad noto mucha mejoría en mis labios Y ahora ya pasando a lo que es el maquillaje Lo primero que os tengo que mencionar Es el dispositivo que tiene Clarisonic ¿Vale? Para poder aplicar el maquillaje en el rostro Y todos los productos en crema De este ya tenéis vídeo en el canal Y lo he estado utilizando mucho Lo que es fuera de cámara Pero nunca lo utilizaba en cámara Porque como sé que no todo el mundo Tenía acceso también A lo que era el cabezal Que de primeras estaba solamente en Estados Unidos Pues tampoco quería enseñarlo en todos los vídeos Pero hace ya lo que es un par de semanas Salió aquí a la venta en España Y me imagino que habrá salido a la venta En otros países Así que lo quería otra vez mencionar En este vídeo de favoritos de mes Es un cepillo Que aplica la base de maquillaje Y todos los productos en crema Que da gusto Y sobre todo Algo que me gusta muchísimo Es que cuando aplicas el contorno en crema O el iluminador en crema No te llevas la base de maquillaje Y eso me encanta Porque muchas veces Incluso con la esponja O con la brocha Cuando estás trabajando algo Si que notas que te vas llevando algo De la base de maquillaje Y este en cambio Es como que lo difumina todo tan bien Y encima como no tienes que apretar ni nada Es como que trabaja todos los productos También en el rostro Y se quedan muy bien integrados Y me encanta como deja el aspecto final del rostro Aparte No hace falta aplicar tanta base de maquillaje Para poder conseguir la mayor cobertura Entonces Ahorras bases de maquillaje Y encima tienes el acabado perfecto Como si hubieras aplicado dos capas del producto Así que me encanta este dispositivo Y os lo tenía que mencionar otra vez Ahora en relación al maquillaje Este mes he estado combinando muchísimo Estos dos productos Y es ahora mismo lo que llevo aplicado en la piel Entonces lo que suelo hacer es aplicar La BB Cream de Misa En lo que son los perímetros del rostro Que tengo la piel un poquito más seca Y en la parte del centro Utilizo la Laverware original de Stilauder Si os interesa El pump no suele venir con la base de maquillaje Y este lo tenéis que comprar en MAC ¿Vale? Encaja perfectamente Y os vale muy bien como pump Para esta base de maquillaje Pero bueno este mes Esta ha sido mi combinación Y lo que más he estado utilizando Ahora Me tengo que volver a repetir Pero lo siento mucho Te voy a volver a mencionar Los correctores de Tarte Son una salvación Estoy ya en las últimas del tono Light Medium Y tengo ya el otro tono preparado O sea de este tengo dos backups O sea de lo que me gusta este corrector Y de lo que utilizo Tengo dos más Porque sé que cuando me lo agaste Necesito otro O sea en el segundo De que te gastas Tienes que utilizar el siguiente corrector Y no puedo esperar a que me llegue a casa Así que este corrector me gusta Porque es casi como mi tono de piel Pero tiene ese subtono rosadito Y para aplicarlo justamente En la zona del lagrimal Me viene muy bien Porque neutraliza muy bien La parte oscura de la ojera Y luego el otro que suelo combinar mucho Es o el Light Neutral O el Light Sun Y lo aplico ya en la parte más externa Y este lo que hace Es dar un poco más La luminosidad en el rostro Y aparte también mucha cobertura Pero para mí Estos correctores Yo siempre tengo que combinarlos El Light Medium Es como el básico Y el otro es el que suelo cambiar Según el día O como tenga yo el moreno Pero este me encanta Para poder neutralizar Toda la zona de la ojera Así que nada Este mes Tengo que volver a hacer mención Porque son un amor Continuando con el rostro Tengo que mencionar Dos iluminadores Que son los que más Tú te les he dado este mes El primero es el que llevo Aplicado ahora mismo En las mejillas Que es de Becca Y es el Rose Quartz Este creo que ahora mismo También lo tenéis Para poder comprar Y es precioso Porque es súper Natural Pero intenso a la vez Da como ese toque Más rosadito A las mejillas Y sí que da algo de intensidad Pero tampoco es como O sea Directamente Oye mírame Que tengo un iluminador Aplicado en las mejillas No ¿Vale? Es como un intermedio Sabes que llevas iluminador Pero no es como Otro efecto húmedo Mojado en la piel Y me encanta Como queda ahora mismo En las mejillas Me gusta muchísimo Este tono de iluminador Y luego Lo que os tengo que mencionar Es de la línea De Fenty Beauty Y es el Mean Money Y el Hassle Baby Y este de todos los que han sacado Creo que es uno de mis favoritos Tenéis el tono Más natural ¿Vale? Para poder aplicar a las mejillas Y en caso que queréis ir al intenso Que es lo que yo suelo querer Pues en ese caso podéis aplicar La parte más intensa De este ya tenéis Vídeo en el canal De algunos productos De la línea de Fenty Beauty Que os lo dejaré en la caja de información Pero de todos los que compré Dentro de la colección Este es uno de mis favoritos Porque me encanta El tono que dejan las mejillas No es nada rosadito Al igual que el de Becca Sino que deja ese tono Un poquito más melocotón Y es precioso Así que nada Este mes son mis dos iluminadores favoritos Ahora pasando a la zona de ojos Lo primero que tengo que mencionar Es el primer de Smashbox Que este es el Lid Primer En el tono Light Esto lo enseñé En el vídeo De la suscripción de Ipsy Que si queréis saber Cómo pedir Ipsy Viviendo fuera de Estados Unidos Os dejo el vídeo En la caja de información Que ahí tenéis La manera en la que lo estoy pidiendo Ahora mismo Pero este primer Hace un tiempo Lo pedí para poder probar Y lo devolví en tienda Porque no me gustaba nada Porque no me aguantaban las sombras Y no me gustaba como quedaba Pero le estoy volviendo a dar uso Y me está gustando mucho Y ahora lo tengo otra vez En el carro Para poder comprarlo Porque la verdad es que Me está sorprendiendo Ahora mismo el primer De Bermineral Yo no sé si es por el cambio Del tiempo y todo Me reseca un poco La zona del párpado Y este en cambio Me aporta un poquito de hidratación A la vez que me controla Lo que es mi párpado graso Y me aguantan muy bien Las sombras Así que este mes Lo he estado dando muchísimo uso Y me encanta este primer Y algo que me gusta Es que tiene tono Me hubiera gustado Que el tono fuera un poquito Más amarillo No tan rosadito Pero bueno Algo de tono Si que me gustan los primer Para que puedan unificar También un poco La zona del párpado móvil Y que quede muy bien Antes de aplicar las sombras Así que nada Este mes Le estoy dando mucho uso Y bueno Tengo que pasar ahora A las paletas Que más he utilizado este mes Que son las dos De Hura Beauty Las pequeñas Que sacaron a la venta Hace muy poquito En un haul de compras Les enseñé otro de los tonos Pero estas dos O sea Me están encantando Las paletas La primera Es la Warm Obsessions Y esta lo único Si que tengo que decir Negativo Es que me hubiera gustado Algún tono más Lo que es para iluminar Con shimmer No tan acabado mate Pero la paleta me encanta Y la calidad Por lo menos En mi paleta Es muy muy buena Digo esto Porque hace muy poco Vi un vídeo de Tati Y estas dos No las ponía Como las mejores Pero a mi Me están encantando Se trabajan de lujo Difuminan de lujo Y tienen muy buen pigmento Yo de la marca de Huda Las paletas grandes Ya sabéis que la primera Que saco a la venta No me gustó nada No me gustó como se trabajaban Y esta en cambio Se trabaja de lujo Tanto utilizándolo Con la brocha Como utilizándolo Con el dedo Y me encanta Así que esta es la primera Que más uso le he estado dando Y la otra paleta Que también he estado utilizando mucho Es la Moves Obsessions Esta me ha gustado Un pelín más que la otra Porque tiene ya Tres tonos por lo menos Para poder iluminar Vale No es completamente mate Algo que no he mencionado El packaging Es pequeñita Compacta Aquí podéis tener Todos los tonos Un poco en relieve Pero una vez que lo abrís Tenéis el espejo Y esto Se agradece muchísimo Que por lo menos Y el espejo es decente O sea no está nada mal Que sea el mismo tamaño Que la paleta Y la verdad es que El packaging sé que me ha gustado Y bueno Aquí tenéis los tonos De esta paleta Y es que son Todos muy buenos Me gusta mucho La pigmentación Y yo de momento Para estas dos No he tenido ningún tipo De problema Y este mes ya os digo Que la he utilizado Mucho, mucho, mucho Incluso he combinado A lo mejor Tonos de esta Junto con tonos de esta Y he hecho varios maquillajes Así que estas me encantan Y ya lo último Que os tengo que mencionar De lo que es la zona de ojos Es el combo Que he estado utilizando En mis pestañas Por un lado Lo primero que utilizo Es la máscara de pestañas De MAC Que es la Stegnit Play Gigobdak Esta me gusta Porque el cepillo Que tiene Viene muy bien Para poder peinar Las pestañas Y sobre todo Lo que es Poder separarlas Y empezar a curvarlas Lo utilizo tanto En la superior Como en la inferior Y el cepillo Es que como veis Es largo Pero al ser tan finito Es muy bueno Porque deja poca cantidad De producto Y de verdad Hace lo que necesito Que es que separe Y que las curve Y eso lo hace Muy, muy, muy bien Su trabajo Y luego lo que hago Es utilizar encima La máscara de L'Oreal Que es la Last Paradise Esa ya sabéis Que tenéis un vídeo Que esta es la Que es más similar A la Better Than Sex De Too Faced Que me encanta Y esta lo que hace Es darme el pestañón ¿Vale? Esta me separa curva Y este me deja Un pestañón increíble Así que es la mejor combinación Bueno, continuando Con los labios El único producto Que os tengo que mencionar Este mes Es del labial De Smashbox Y este es de la línea Always On Liquid Lipstick En el tono Spoiler Alert Y bueno Es un color Como moradito Rosadito Es de los míos Para llevar al día a día Esta fórmula Es cremosa Y es cómoda de llevar No reseca Para nada Los labios Y si tienes que reaplicarlo Lo puedes reaplicar Sin ningún tipo de problema Y es que El tono Es muy mío O sea Me encanta este tipo De tono de labios Y me gusta Porque para los días Que he llevado maquillaje Muy intensos Es el labial que llevaba Para los días Que a lo mejor No quiero llevar nada De maquillaje Y simplemente quiero Máscara de pestañas Es el labial que puedo utilizar Para mí Es como mi básico Que me pega con todo Y me encanta esta fórmula Así que este mes Es de mis favoritos Y ya lo último Que tengo que mencionar De lo que es de maquillaje Es el spray de Urban Decay Este es el Chill Makeup Setting Spray Este spray me gusta Un poco más Que el All Nighter Porque el All Nighter Lo que hace es dejar Un poco el acabado Más mate en el rostro Al tener algunas zonas secas Ese spray Lo que hace es Como resecarme un poco la piel Y no me gusta nada Y este en cambio Me sella el maquillaje Me refresca la piel Y me la hidrata Y estoy enamorada Estoy en las últimas Menos mal que compré un bote Y lo tengo como nuevo Pero me encanta este spray Así que os lo recomiendo Si estáis buscando un spray Para vuestro tipo de piel Hace un tiempo os hice un vídeo Con los distintos tipos de sprays Que hay Y os lo dejaré En la cajita de información Y ya para terminar Con los favoritos de este mes Os tengo que enseñar Lo primero Unas gafas ¿Vale? Esta me la habéis visto En algún blog Y sobre todo también En algún vídeo a lo mejor De lo que son De bases de maquillaje Y bueno Son las gafas Que sacó Desi Perkins Junto aquí a Australia Y estas me encantaron Cuando las sacó Y me las compré Que son como efecto aviador Completamente planas Y en tono doradito El problema con estas gafas Es que en mi cara Son enormes O sea Parezco el de la mosca O sea Son enormes estas gafas Son muy chulas Son preciosas Pero yo creo que al tener La cara un poquito alargada Esto es enorme para mi cara O sea Es una barbaridad Así que desde que las compré Pues se quedaron metidas En su funda Y no las he utilizado Porque vamos Es que me las ponía Y decía Que no Que no hay manera De donde ponerme yo esto Porque es que No me gustaba nada Como me quedaban Entonces hace Creo que ha sido Un par de semanas La firma Junto a Desi Perkins Ha querido crear Algunos de los diseños De esas gafas En versión mini Hubo muchísima gente Que se lo pidió Porque había mucha gente Pues que le pasaba Como a mi Que a lo mejor Era de rostro más pequeño Y es que esas gafas Incluso de aquí Es como que se me quedaban En la parte más afuera De las orejas Y digo Es que se me van hasta a caer Entonces Imposible poder llevarlas Así que sacaron Las versiones mini De tres de los modelos Que tiene junto aquí A Australia Y bueno El packaging Si os digo Que me gusta mucho más Esta funda En relación a esta ¿Vale? Me gusta un poco más Porque se protege más La gafa Y luego aparte Viene también Con la toallita Para poder limpiarla En caso de que eso Y me gusta mucho más Y bueno Esta es la versión mini ¿Vale? De la que os acabo de enseñar Y como veis ya Esto A ver Es grande Que como ella dice Ella quería crear unas gafas Que si que fuera Un efecto un poco más grande En el rostro Pero para mi cara Es grande Pero es perfecto Es que si comparáis Las dos gafas Lo que es el tamaño normal Con el tamaño mini Se nota muchísima diferencia De lado a lado O sea se nota muchísima La diferencia en tamaño Pero en mi tipo de rostro Es que las mini Me quedan grandes Pero me quedan de lujo En relación a estas Que es que son enormes Para mi rostro Si que viendo un poco el tono Como veis El tono mini Que es el de arriba Es un poquito más rosadito Y en cambio El tono de abajo Que es el grande Es un poquito más Lo que es dorado Más intenso Pero me da igual Me encanta también Este modelo Así que esta fue una De las que cogí Pero la que más 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 he estado utilizando Es esta de aquí Que es que me encanta El color que tiene Yo creo que las doradas Me gustan un poco más Para el verano Pero estas que tienen Efecto hombre Me encantan Aparte al ser el tono Más oscuro Es como que queda Un poco más pequeño Y no se ve tanto El efecto tan grande Pero me encanta Gafas y este mes Son las que más he estado utilizando Y algo Que no se si soy la única Pero yo Las gafas que no pueda Ponerme en la cabeza Y me aguante en el pelo No me las compro O sea siempre que voy a Probarme gafas de sol Tengo que hacer Lo de ponérmela arriba Y en caso de que No aguante el pelo No pueda colocármelas No me las compro O sea es como Yo no puedo llevar Unas gafas de sol Para tener que guardarlas Aquí cuando me las quiera quitar No Tengo que tener la opción De poder ponérmelas en la cabeza Así que este mes He estado utilizando mucho Estas Pero en caso de que de verdad Os gustara la versión Enorme que tenía De C. Perkins Os recomiendo que miréis La versión mini Porque es Mil veces mejor Y bueno La página web Envienta nacionalmente Así que no hay problema Donde viváis En caso de que os interese Este modelo O cualquiera de los modelos Que tiene la firma De Kia Australia Os dejo el link A la cajita de información Y nada más chicos Como siempre os recuerdo Que en la cajita de información Tendréis todos los productos Que llevan ahí mismo en el rostro Y en las uñas Junto con el resto de productos Que os he mencionado En este vídeo de favoritos de mes Antes de irme Recordaros también Que os paséis por el canal De blogs Para poder ver los blogs más Vale y también Si queréis ver un poco Lo que estoy haciendo El día de hoy Que estoy grabando este vídeo Os voy a dejar ese blog También en la cajita de información Así que nada más chicos Si os ha gustado este vídeo Espero que le deis a me gusta Y que os suscribáis al canal En la parte de aquí abajo Como os he mencionado El link al canal principal Y al canal de blogs Y no sabéis darle A la campanita Para que Youtube Os mande email Cuando hay vídeo nuevo Y por aquí Os dejo los dos últimos vídeos Que he subido Así que nada Nos vemos en el próximo Hasta luego